Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Y voy a ir muy rápido porque si no, creo que este vídeo se me va a hacer demasiado largo Y no quiero Tenemos una organización que es Beser, la tenemos en Twitter Y lo que ha hecho es hacer un top 20 de mejores jugadores de este año 2024 en competitivo Los 10 primeros los voy a repasar muy rápido para que no se haga el vídeo muy largo Y no voy a dar mi opinión personal Por ejemplo, de P.E.K.K.A podría deciros que creo que es un jugador demasiado agresivo Lo cual le hace ser especial, es muy bueno, pero que a veces las lía muy tochas Por culpa de esa agresividad, ¿no? Es su talón de Aquiles y a la vez su virtud Voy a intentar ir más rápido Así que bueno, aquí podéis ver qué ha ganado Es decir, sus archivos desbloqueados, por así decirlo Sus medallitas, sus mejores brawlers y los equipos en los que ha estado Vamos a leer con el traductor todo lo que ponga en los 20, eso sí A pesar de una débil aparición de Food Esports P.E.K.K.A no decepcionó en el escenario y durante todo el año en Sudamérica Vamos, básicamente que en el Mundial lo hizo mal, pero que en la liga regular no Melty Rival Eastport y Melty no decepcionaron Llegando a los play-offs y siendo consistentes durante todo el año Básicamente yo creo que aquí, en estas primeras posiciones, estamos viendo jugadores Como Moya, por ejemplo, que yo creo que en el Mundial no fue muy bueno A pesar de una débil actuación en el Mundial Moya no decepcionó en APAC ¿Vale? Es decir, estamos viendo jugadores que, más que en el Mundial, fueron buenos En las Mowley Final, de mes a mes, ¿no? Tenemos a Miao A pesar de sus actuaciones inconsistentes, Miao se destacó en muchas situaciones cruciales Y es que es así, ¿no? Es decir, yo creo que Miao no ha tenido un papel extremadamente destacable Pero sí que ha habido a veces en Mowley Final que dices ¡Wow! Es buenísimo, se la ha sacado, ¿no? El amigo de Trevor, creo que hablan todas las noches Mil creo, un jugador, por ejemplo, que yo conozco poco Necesito, este año, 2025, castear Asia, de alguna manera Porque si no, llego al Mundial y no me entero Mi creo fue un pilar consistente a alto nivel durante todo el año Impulsando a Raibolis para obtener excelentes resultados durante la temporada regular Y en el Mundial también El grande y bueno de Luffy A pesar de sus actuaciones inconsistentes Luffy destacó en muchas situaciones claves Impulsando a Levate a obtener excelentes resultados Yo creo que Levate es el equipo revelación del año, ¿no? Pioneers también, pero... Pero al final Levate en el Mundial Tuvo un papel muy, muy tocho, no sé Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios Y vamos con Lennine A pesar de sus actuaciones inconsistentes y una aparición débil en el Mundial Lennine se destacó en muchas situaciones claves Impulsando a SK a obtener excelentes resultados Yo creo simplemente que no es su meta Y ya, eso es lo que yo creo El grande y bueno de Zeus El destacado puertorriqueño Se destacó en su lugar con actuaciones impresionantes en eventos Con 18 años ha sido un pilar consistente de alto nivel Ayudando a Levate a alcanzar pues un estatus de equipo mundial Y nos vamos con Nowy Su nivel fuerte y constante le valió la pena al polaco El dúo décimo puesto en nuestro top 20 Tampoco es que hayan dicho mucho, ¿eh? La verdad Second best Sus destacadas actuaciones le valieron al estadounidense Un décimo puesto en nuestra lista en el top 20 del año La alta constancia de second best Ayudó a Payoneers a alcanzar estatus mundial, ¿vale? También a su equipo Y entramos ya en el top 10, ¿ok? Empezando con Joker Un sniper puro Y lo que dice es lo siguiente Su alta regularidad le valió al jugador alemán El décimo puesto entre nuestros 20 jugadores del año Una Moly Final, mejores Brawler, Piper y Cordelius Los datos de Joker Que yo creo que todavía puede rendir más Por ejemplo, a mí en SK Este año me ha gustado bastante más Yoshi que él, ¿no? Cosa que yo en un primer momento pensaba que iba a ser la estrella Y yo creo que no lo ha sido Nos vamos con el bueno de Papa Kaos Y dice lo siguiente Su gran regularidad y sus apariciones monstruosas en el mundial Le valieron al español el noveno puesto en su top 20 de jugadores del año Kaos se consagra como uno de los jugadores más consistentes de la historia Yo sinceramente tengo que decir que Yo creo que Kaos debería estar más arriba del top 9 Es decir, no me vale que me ordene los jugadores por orden de cómo han quedado, ¿no? Hemos visto que en el top 10 hay un semifinalista En el top 9 hay otro semifinalista Yo creo que Kaos ha cargado mucho Y yo creo que... No me quiero meter en canciones No me quiero meter en canciones Pero yo creo que, bueno Yo creo que ha sido un espectáculo, Kaos Que igual no soy imparcial, ¿eh? Ya sabéis que, pues evidentemente Pues yo a Kaos le conozco desde la beta Yo subía copas con él Es muy probable que no sea imparcial a veces Pero es que yo... Yo creo que lo que yo veo lo ve más gente Pero bueno Una Moni Final y el LCQ Y bueno, la Braobaldi también Rico y Cordelius La verdad es que... Con Rico no hay mucho que comentar Pero Cordelius lo juega mucho Continuamos con Jero ¿Qué decir de Jero, no? Uno de esos jugadores que todo el mundo necesita tener en el equipo Es decir, necesitas un Jero en tu vida, ¿no? Un drafter, un tío que... Que es un espectáculo Y sus excelentes actuaciones durante... Toda la temporada Le valieron a Jero El octavo puesto en nuestro top 20 Ok, dos Moni Final Y luego... Segundos y terceros puestos Ni comentar, ¿no? Tenemos a Stu Y a Piper también como Brawler favoritos Y hablamos de un jugador polaco Que... Que solo ha estado en Z, ¿no? Y que parece ser que este año Uy, no lo estáis viendo Este año no va a estar en Z, parece Parece que su salida es... Es más que clara, ¿no? RBM Cuidado con el bueno de RBM Que se cuela en el top Es que yo no he visto el top antes de empezar a hacerlo, ¿eh? Sé quién ha ganado Eso sí Y segundo creo que también Y tercero O... Más o menos me lo sé Pero estos puestos no me lo sé Estoy reaccionando RBM fue parte esencial del éxito del debate Es que es lo que digo, ¿no? El debate yo creo que ha sido un equipo revolución Ha sido el equipo revelación del año, ¿no? Y pues al final uno de sus jugadores tiene que estar relativamente alto, ¿no? Impulsó a su equipo a un nivel de contendiente al título Y mostró... Eso en el mundial Y mostró juego excepcional durante toda la temporada Obteniendo el séptimo lugar en nuestro top 20 de jugadores Ganador de la Blast Finals Y de dos Moldi Final Brawlers favoritos El primo Bueno, best brawlers No sé si es favoritos Y Amber Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con el grande de RBM Vaya bestia Cuidado con este jugador Siete Tampo no sé quién es No le conozco Un full casual, ¿vale? De hecho Le dedico un vídeo a Siete Tampo con Melody No sé si ya está subido o se subirá mañana No sé cómo está la agenda del canal Muy bueno, gente Muy, 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 muy bueno Y se lleva el sexto puesto Siete Tampo Se destacó durante la temporada regular Y la verdad que yo no sé si le deberían de poner más arriba Es que claro El top 3 es de Humble Por lo cual ya te queda poco espacio, ¿no? Tú tienes que meter a Yoshi también por ahí Bueno, bueno Pues esas cosas Siete Tampo destacó durante toda la temporada regular Y el mundial Mostrándose increíbles habilidades mecánicas Y obteniéndose este jugador El lugar entre nuestro top 20 del año Es un animal Es que es un animal Moldi Final de julio y marzo No sé qué es la LPL L Pro S1 y Season 3 Será algo de allí Y mejores Brawler con Melody y RT Qué guay La verdad Muy chulo el top Vamos con Tensai ¡Ojo! La vaca La vaca lechera Qué gran jugador, ¿eh? Es el mejor Max del mundo Bueno Y si te tampo Es la mejor Melody del mundo Y Caos es el mejor Rico del mundo Y cada uno son el mejor algo del mundo Son jugadores muy buenos Tensai mostró actuaciones sobresalientes este año Y en el mundial Obteniendo el quinto lugar en nuestro top 20 Lo mismo que Siete Tampo ha ganado Y evidentemente pues mejores Brawler Max y Rico, ¿no? Y en el 4 El grande de Yoshi Qué papel ha hecho Yoshi este año, ¿eh? Qué salvajada Es el mejor jugador de SK Para mí es el mejor jugador de SK Qué jugadurazos tenemos la comunidad de hispanohablante, ¿eh? Es de locos No lo valoramos Yo creo que no lo valoramos Te vas a Clash Royale y no hay ni un hispanohablante No fue mundial ninguno Yo creo Y al de Clash of Clans tampoco fue ninguno Ningún hispanohablante Al de Clash of Clans no sé seguro, ninguno Y nada, y al de Clash tampoco Y te vienes a Brawl y hay una barbaridad de hispanohablantes Yoshi fue un factor decisivo para SK en el mundial Y también tuvo un gran desempeño durante toda la temporada del mundial Obteniendo el cuarto lugar en nuestro puesto Es que Yoshi yo creo que en presencial da una marcha más La da Entonces ese es el punto, ¿no? Ganador de una Moldean Final con mejores Brawler Surge y Gale Muy bueno Y bueno, a ver Aquí el top 3 pues lo que han hecho es meter a los 3 jugadores de Humble Y punto, se acabó No le han dado muchas vueltas, ¿no? Y ya está, me parece bien Han ganado el mundial, ¿no? Y tampoco vas a meter a uno de esos 3 jugadores el octavo Pues como que no Y aparte es que a quién Porque es que Es que fíjate Es que Simantec es el tercero Claro, pues es que fíjate, Luki Es que a ver Yo creo que lo de que vos es el primero no cabe duda No cabe duda para nadie Entonces yo creo que Luki es el segundo Es que da como cosa poner a Simantec el tercero con lo bueno que es Pero es que Luki es mejor, macho Pa' mí, ¿eh? Sí que es verdad que a Luki le ponen aquí con mejores Brawler Colet y Gale Yo pensé que le iban a poner algo de tanques Pero no Gran liderazgo Y momentos decisivos de la temporada Y del mundial Le valió a Simantec el tercer lugar en el top Muy bueno Ah, Past Teams en 2024 Bueno, yo no sé qué han hecho aquí, ¿eh? O si me he liado yo Pero yo juraría que en algunos jugadores he visto su historia al completo Pero bueno Es igual Si eso me importa un culo Y Luki Es una locura O sea, sus jugadas excepcionales Y sus increíbles habilidades mecánicas Especifica mecánicas Como por ejemplo con Siete Tampo Le valieron a Luki el segundo puesto en este top 20, ¿no? Un mundial Una Blast Fightland Y una Monly Final Y hay que decir aquí Que no lo ponen Y yo lo pondría Que Humble fue el equipo Que ganó la liga regular Eso debería de tener un premio Es decir Que tú ganas una Monly Final Te dan puntos Que tú quedas quinto en una Monly Final Te dan puntos Pero si tú Consigues quedar primero en la liga regular Es decir, en el cómputo general de las Monly Final También tendría que tener un trofeo aparte Ganador Pero bueno Tenemos a Byron Y a Bell Y el último Ha sido el rey Ha sido el rey de este mundial, gente Un increíble temporada En el Brawl Stars Championship Y en el Mundial Le valió a Voss El primer puesto En este top 20, ¿no? Brawlers favoritos Que serían Squeak Y Surge Poco más que decir Del bueno de Voss Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Yo lo voy a dejar por aquí Darle un pedazo de like Y una suscripción Si ha sido así Y que me intentéis apoyar En este proyecto Por favor Ya sea con código SpiU que la tienda Compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Y a ver si entre todos Hacemos que Un canal de competitivo En español Sea viable Es algo que jamás Se hubiera imaginado Que fuera a funcionar Y lo estamos Medio consiguiendo Gente Queda mucho Pero poco a poco, gente Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!